Ahora tenemos un tercer invitado el día de hoy, que viene representando uno de sus proyectos. One Park. Pero no es su proyecto One Park, también desarrollador de Standard. Pero es uno de los íconos de nuestra ciudad, porque son más de 20 años desarrollando, aquí en Miami, más de 16 mil unidades. Es importante que nosotros entendamos también de una persona con tanta experiencia que ha estado envuelta en la adquisición de muchos de estos terrenos, en la construcción de estos terrenos y en la venta y en el mercadeo de estas propiedades. No solamente aquí, sino también en México, en Panamá, en Uruguay, en Argentina, etc. Y sí, quiero que hablemos del proyecto One Park, pero también quiero sacarle el mayor provecho a una persona con tanta experiencia como lo es el señor Carlos Rosso. ¡Un aplauso, Carlos! ¡Al señor Carlos Rosso! ¡Un aplauso, Carlos! ¿Cómo está usted? ¿Se acuerdan de la última vez que se vio o no? ¿Se acuerdan de la última vez que se vio o no? En el club. Vamos que vamos a hacer una pequeña entrevista. Bueno. Pa' que tiene tu audiencia. No sé, a mí no me sale caminar como modelo como Oscar. Llego al medio y se me tiemblan las piernas, me parece. ¿Tú sabes cuántas propiedades ha vendido Oscar en el Standard? Increíble. Ajá, güey. Increíble. No, acá creo que C5 vendieron tanto en el Standard como en One Park Tower. Han vendido casi el 20% de los dos proyectos. Gracias, gracias, muchachos. Bueno, eso es parte del grupo. Voy a dejar la vodka acá. Ajá, te hace falta. A ver, háblanos primero que todo un poquito de One Park. Pero después de One Park también quiero que atemos eso a lo que es la economía. Tú tienes muchísimos años en el negocio inmobiliario. Más de 16.000 unidades traídas al mercado. Obviamente, como hablamos, la construcción, la adquisición, mercadeo y venta. ¿Tenemos que caminar por ahí? Vale, camina. ¿Contigo? Vamos, caminamos los dos. Cuéntame entonces de One Park. A ver, cuéntame de One Park. Como el desfile de novias. Viste que al final termina con una novia y el novio. Adelante, vamos. Usted como Carolina, este es su stage. El stage tuyo y también era el de Oscar. Así que cuéntale a la gente, a ver, a las personas que nos ven el día de One Park Tower. ¿Por qué? Bueno, yo creo que en Miami está dándose un fenómeno bastante particular. Que es que se están acabando los terrenos. Ajá. O sea, hay cada vez menos terrenos y cada vez es más difícil encontrar las cosas que particularmente después de COVID la gente valora más. Que es aire libre, naturaleza, espacio y cercanía a todos los lugares que a la gente le interesa estar. Y en el caso de One Park Tower, la gente de Turnberry me invitó a participar, a asociarme con ellos. Cuando yo salí de Related, fueron los primeros que me llamaron. Me dijeron, vení a trabajar con nosotros, hacerte cargo de la división de condominios en Turnberry. Y yo les dije, no, la verdad que no quiero trabajar de vuelta en una oficina, quiero armar mi propia compañía. Pero estoy dispuesto a asociarme. Y entonces me dijeron, no, tenemos este proyecto. Salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort. Para mí fue un salto enorme. Después de 20 años de estar trabajando con Jorge Pérez, decidir salir y armar mi propia compañía fue un momento shocking. Pero bueno, lo lindo es, te digo la verdad, lo lindo es después de tantos años en Miami, de trabajar tantos años y con tantos brokers, cuando uno trabaja en una organización, a veces está muy metido en todos los temas de esa organización y no se percibe de la misma forma que cuando uno sale solo a la calle. Cuando uno está solo en la calle, la verdad que no tenés todo el equipo que tenía atrás en Related. Es empezar de nuevo, es armar una organización y a su vez es muy interesante ver el respaldo de la gente. Toda la gente que te conoció trabajando para otra compañía y que de repente tú te largas por tu cuenta y todos te empiezan a llamar. Hey, hagamos algo juntos, trabajemos juntos, los brokers. Toda la gente que vendió desde My Brickle, El Plaza, 500 Brickle, Icon Brickle. Desde todos los proyectos, o sea, yo tengo un Roledex de todos ustedes. Roledex. Ok, entonces. Bueno, pero lo que digo es que Miami está en un momento muy interesante. Se están acabando los terrenos y entonces cuando Jackie Software me dice, mira, yo quiero armar Aventura 2.0. O sea, volver a armar lo que hizo mi papá en Aventura. Explícale a ellos quién es la familia Software y qué es lo que es Turnberry, para que tengan una idea. Sí, Turnberry es una compañía de desarrollo, una de las más antiguas de Miami, fundada por el abuelo de Jackie Software, que es el que transformó, el que creó la Ciudad Aventura, básicamente. La Ciudad Aventura era un pantano, eran los Everglades metidos al lado de Sunny Isles y ellos crearon la Ciudad Aventura. O sea, hicieron todo. Son los dueños de la Aventura Mall. La Aventura Mall es el shopping center que vende más en todo Estados Unidos. Jackie Software, aparte de ser una persona súper simpática y súper down to earth, está casada con Craig Robbins. Así que entre ellos dos controlan todas las marcas de todas las carteras que ustedes tienen acá. Craig es el dueño de Design District o desarrolló Design District también. Craig Robbins es el developer del Design District. Pero tienen toda la red, digamos, de comercial más importante de Florida. Manejan todas las marcas, Louis Vuitton, Gucci. Y al unirse ellos dos, de alguna forma rompieron el monopolio que tenía Valharbor Shops con Gucci, con Hermes, con todas estas compañías. Fue la primera vez que estas compañías pudieron salir de Valharbor. Y entonces, no solamente salieron, sino que invirtieron con ellos. Compraron el Design District, el VHM. Es socio de Craig Robbins. Y a partir de esa sociedad también entraron al Mall de Aventura. Y el Mall de Aventura hoy tiene un ala de productos de lujo. O sea, bottom line. Es gente que está hace muchísimo tiempo en real estate, en el sur de la Florida. Y que crearon Aventura y ahora quieren crear una Aventura 2. El 2.0. Que es la zona esta de North Miami. Donde lo primero que hicieron, de su propio bolsillo, es construir una laguna artificial de 7 acres. Que es increíble. Creo que Carmen Gamarra, que está por ahí. Ahí está. The sole representative. La embajadora de la laguna de One Park Tower. Les puede contar más en detalle. Pero la verdad que son una zona increíble. Y como decía antes, faltan terrenos. O sea, hoy en día, cada vez más, todo lo que está sobre el frente del agua, desde Brickell hasta Edgewater, se está acabando. No quedan más terrenos. Van a salir ahora los últimos, creo que, dos proyectos en Edgewater. Uno está enfrente de Icon Bay y otro está en Biscayne y la 21. Valores también, 2.000, 2.500 dólares el pie cuadrado. Y en One Park Tower, ¿cuánto sería el precio por pie cuadrado? Y en One Park Tower, creo que las unidades empiezan en 800 dólares el pie. ¿Cuántas unidades en total en el edificio? Son 314, creo. A mí lo que me impresiona también de esa zona es el desarrollo alrededor de la zona. Claro. Turnberry creó este proyecto junto con un grupo muy fuerte de Nueva York, que es la familia Lefrak, que son otra familia muy importante en el mundo real estate de Estados Unidos. Y esto para ellos es, puede tardar lo que quieran. No están apurados, todo lo están haciendo con su propio cash, no piden plata prestada. Entonces, es una zona que va a dar seguridad. Ahora, dentro de muy poco, el 7 de septiembre, University of Miami inaugura una sede nueva en North Miami. Llegan colegios, que es otro de los temas muy importantes que faltan en Miami, llegan colegios muy buenos a esa zona. O sea, ellos quieren recrear el ambiente familiar de aventura en North Miami. Entonces, eso es muy interesante. Y hoy en día es muy difícil encontrar preconstrucción en estos valores, porque los costos de construcción subieron muchísimo y la gran ventaja que tenemos acá es que básicamente la tierra está toda paga y es de ellos. O sea, le podemos ofrecer a los clientes departamentos y unidades más baratas porque la tierra está paga. ¿Para cuándo estarían listas las unidades? ¿Cuándo rompen suelo? Rompen suelo probablemente a mediados, primer quarter del año que viene. ¿Para cuándo piensan terminar las unidades? Las unidades se terminan en dos años. Ok. Pero es interesante. Yo quiero hacer una pregunta. A ver, les quiero hacer una pregunta a todos, que creo que es algo que tú me hiciste en una presentación hace millones de años. En el Miami Real Estate Show. No sé si en el Miami Real Estate, no me acuerdo. Pero quiero preguntarles una cosa. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen los abuelos que nacieron en Miami? Levanten la mano. Mira, 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 mira. No hay nadie. Mira eso, mira, nadie. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen a sus padres que nacieron en Miami? Levanten la mano. ¡Wow! Mira. A ver, va, 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 la última. ¿Cuántos de ustedes nacieron en Miami? ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! Así es. Bueno, esto es lo más importante que ustedes tienen que ver. O sea, como cosa visual, todo lo que dijo Oscar y todo lo que dijo la chica anterior, que fue excelente. Y, ¿no? Esta es la imagen que ustedes tienen que llevarla a los clientes. ¿Sabés que estuvimos en una reunión con, no sé, cuántos hay? 500 brokers, 600 brokers. Y había uno solo, ese señor. ¡José! Que nació en Miami. O sea, miren la cantidad de gente, miren la cantidad de departamentos que hicieron falta en los últimos 10 años para que ustedes puedan dormir en Miami. Ah, es verdad. Muy buen punto. O sea, piensen el crecimiento que tiene Miami. Muy buen punto, muy buen punto. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que está pasando todo el tiempo. Todo el tiempo. El aeropuerto de Miami, si ustedes leen las estadísticas del aeropuerto de Miami, crece a un ritmo más o menos del 10% por año en vuelos. La cantidad y el COVID aceleró y va a seguir acelerando todo esto. Porque la gente ahora se dio cuenta que no necesita estar en New York, no necesita estar en Boston, no necesita estar en Chicago. Pueden estar acá y trabajar de la misma forma. Entonces, es muy interesante lo que pasó con el COVID en Miami y es muy interesante lo que va a pasar para nosotros. Y entonces, lo que yo siempre digo es, es muy difícil para familias nuevas que quieren venir a buscar un lugar en Miami, encontrar housing con todos los amenities de lujo a precios razonables. Y eso es un poco lo que estamos haciendo en One Park Tower. Es tratando de crear housing a precios lógicos rodeado de las mejores amenidades. Obviamente, no podemos vender a 800 dólares sobre la playa, pero hemos creado una laguna que es mejor que la playa, porque es privada y es un lugar donde de tu lobby, de tus amenities, caminas directamente a la laguna. Es un lugar espectacular que va a tener employment, porque ese centro de la Universidad de Miami va a emplear más o menos 10.000 médicos. Es como el centro que está en la US One, en frente de la Universidad de Miami, el NR Center. Es exactamente lo mismo. Es un Outpatient Center Care con Bascom Palmer, con el Cancer Institute. Entonces, yo digo, para todos los que están buscando inversión a largo plazo, rentas a largo plazo, los employers están ahí. Y todo lo que está pasando en North Miami. Empezamos con este proyecto y de repente empezaron a aparecer todos los otros developers. Yo me sorprendí, yo los invito a cada uno de ustedes. Yo me sorprendí, hace un mes y medio a mi esposa le tenían que hacer servicio al carro y ahí hicieron el nuevo dealer de Range Rover. Sí. Pero, o sea, el nuevo dealer de la Range Rover es una cosa espectacular. Pero alrededor, los edificios nuevos que habían allí. Claro. ¿Qué es esto? O sea, yo no me había imaginado que esto estuviese tan desarrollado. Entonces, les invito a cada uno de ustedes a que se den una manejadita por allá, que hablen con Carmen. Creo que Carmen está por aquí. Carmen está ahí en la oscuridad. Y realmente que vayan, visiten la laguna. Es un parte de nuestro equipo. Fue con Tomás, con Tomás Hoffman, que se encuentra aquí el día de hoy. Fueron, se tomaron una... Lo conozco. ¿Quién no conoce a señor Hoffman, no? Entonces, es importantísimo, es que entendamos nuestra ciudad. Y que hay zonas que uno va descubriendo, que a mí literalmente me impactó. No pensé que se había desarrollado de esa manera, además con edificios de puras ventanas. Unas cosas preciosas, espectaculares. No, lo que dijo la... ¿Patricia se llama? Carolina. Perdón. Carolina. Buenísima. Lástima lo de tu marido que viaja tanto, pero bueno. Pero no, pero lo que digo es que es muy importante educarse. Claro. Y educarse también en el desarrollo y entender cómo funciona la ciudad de Miami. La ciudad de Miami siempre se desarrolló las primeras tres cuadras pegaditas al mar. Siempre, todo, todo, Brickle. Cuando nosotros con Related empezamos... Este de la 95. Claro. Entre la 95 y esa zona. Y el agua. Y cuando nosotros empezamos, por ejemplo, simplemente hace 10 años, hace 10 años cuando nosotros empezamos en el ciclo de vuelta del 2012, cuando empezamos con todos los departamentos y todos los condos en South Miami Avenue. South Miami Avenue era... Estaba ese edificio en la esquina que está enfrente del SLS. Había un edificio de condos que había hecho vermello hace años. Y que había quedado como el único edificio de condos de esa zona. Y hoy, 10 años después, está lleno de gente. Yo me acuerdo con Jorge, Jorge Pérez, que caminábamos por ahí una vez que habíamos terminado SLS Lacks, Brickle Heights y todo eso. Y Jorge me decía, pero es increíble toda esta gente. Le digo, Jorge, nosotros los pusimos en los brochures. Estaban en los brochures de Icon Brickle. Cuando hacíamos el brochure de Icon Brickle, mostrábamos a la mujer con los Lululemons, corriendo con el cochecito. El tipo que volvía del trabajo con el saco al hombro. Y no había nadie. No había nadie en Brickle. Yo me acuerdo cuando me mudé a Miami. Yo soy como todos ustedes también. Gente que llegó acá. Yo llegué en el 2002. Llegué hace 20 años. Y en el primer fin de semana, con mi mujer, que nos gusta ver museos y todo, vivíamos en Coconut Grove. Y dijimos, bueno, vamos al centro de Brickle, vamos a ver un museo. ¿No? 2002. Sábado a la mañana, con nuestro cochecito, nuestro primer hijo, tengo cuatro, pero con nuestro primer hijo ahí en el cochecito caminando, no había nadie. Caminando enfrente de las oficinas de Fortune, me acuerdo. Y encontramos un portero, un señor que estaba barriendo la vereda. Y entonces le digo, pero, ¿esto es Miami? Sí, sí, esto es Miami. ¿Y dónde está la gente? No, no, esto es nada más que oficinas. La gente se va a su casa el fin de semana, pone el partido de fútbol americano, hace el hot dog y después vuelve el lunes. Y miren lo que es hoy Brickle. La cantidad de gente que hay caminando. Vas un viernes a la noche ahí por South Miami y obviamente está Brickle City Center. Brickle City Center llegó después de que vieron, los de Swire, que había la cantidad de gente necesaria de condominios para sostener un negocio como el Shopping Center de Brickle City Center. Pero lo que les digo, que esa posibilidad de mirar para atrás y pensar qué va a pasar en el futuro, o sea, qué va a pasar en el futuro en 20 años en North Miami, va a ser lo mismo que Brickle. Va a ser lo mismo que Aventura. Yo me acuerdo, y ya para cerrar con esta parte, yo quiero la visión de Carlos. Yo me acuerdo en una entrevista que hicimos para el Miami Real Estate Show, estábamos en Hyde, en Hollywood. Y entonces yo le pregunto a Carlos, ¿qué tú crees que esta zona realmente se va a revalorizar en esa época de Hollywood? No era nada. Me dice, Orlando, mira la tendencia, ¿no? La tendencia, South Beach se llena, después vino Mid Beach, se llenó. Después vino North Beach, se llenó. Después vino Ball Harbor, perdón, después vino Surfside, Ball Harbor, etc. Y me dice, Orlando, es la misma playa. Es la misma arena. Es la misma arena. La única diferencia es que es más económico. Pero eventualmente ya no va a ser más económico. A mí eso siempre me quedó después de esa entrevista. Claro. Entonces esa visión de Carlos después de 20 años, ok, ¿dónde viene el próximo tren? Y una vez más, yo los invito y gracias Carlos por estar aquí el día. Un aplauso a Carlos, a Carlos Rosso, ok. Yo los invito de verdad a que... Y Carmen, si por favor te puedes parar un momento, ok. Carmen, ahí. Carmen, para que vean, por favor, vayan a visitar a One Park Tower. De verdad que la zona a mí me impresionó demasiado. Todo lo que ha pasado en esa área, todo lo que se está desarrollando en los edificios. Carlos. Gracias. Un gustazo siempre. Siempre verte y te doy en el club. Ok. Bueno, señores, aquí vamos entonces con nuestro cuarto panelista del día de hoy. Muchísimas gracias, Carolina.